¡Vamos! ¡Gradia! ¡Gradia! Se me mostraron el sol Tú crees que el sol perfecto es un príncipe azul ¿Quién podría imaginar Que yo andaría como un loco por tu amor? ¡Gracias! Medes mi vida y mi corazón Con ansmmarel. ¡Gracias! ¡Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra! Hoy, por favor, se pido el cielo azul de esa historia que había coloreado gris. Hoy, soy capaz de volar, mi destino se siguió para que yo pueda perdir. Hoy, soy capaz de volar, mi destino se siguió para que yo pueda perdir. Sé que existe el amor, me ha devolvido la luz. Hoy, por favor, se pido el cielo azul de esa historia que había coloreado gris. Hoy, soy capaz de volar, mi destino se siguió para que yo pueda perdir. Hoy, por favor, se pido el cielo azul de esa historia que había coloreado gris. Hoy, soy capaz de volar, mi destino se siguió para que yo pueda perdir. Hoy, soy capaz de volar, mi destino se siguió para que yo pueda perdir. Hoy, soy capaz de volar, mi destino se siguió para que yo pueda perdir. Hoy, soy capaz de volar, mi destino se siguió para que yo pueda perdir. Hoy, soy capaz de volar, mi destino se siguió para que yo pueda perdir. Hoy, soy capaz de volar. ¡Suscríbete!